Otro corridillo, otro corridillo y nuevo que... A ver, una... Si bemol hay una rolita Si bemol Se llama preso Claro que estoy ofendido Claro que traigo coraje Y es que duelen las traiciones Y es que duelen los desaires Y si ahora estoy prisionero y te irá me muero Es porque no sé rajarme Cuando el poder te acompaña Tienes amigos de sobra Mucho aprecio, mucho abrazo Mucho dinero en la bolsa Pero cuando el barco se hunde Y tu suerte se nuble Los amigos te abandonan Al modo la verga Se llama al corridillo de impreso Y... ¿Qué más? Mi compa el comando Aquí estamos al 100 Mi compa esto cierra Quique Plasencia Hasta que se hizo conocer, viejones Viejones Es un gusto Y luego decían que ustedes no querían Y escuchaba que no querían la edición de Julio Cano a ustedes ¿Yo? Si Desgraciadamente la verdad No me creí Deleito Sale viejones, aquí andamos Muchas gracias Saliendo de un antro Quisieron tumbarme Mi cuernito Armani Tuve que accionar Reina creo que me vienen Siguiendo de tema En Bucana Les voy a atorar Reina hermosa Pásame mi cuerno Bríngale al volante Y no mires pa' atrás Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil